Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba Toulouse La luz, la luz, para mí la luz tamizada es la luz perfecta, la luz que no lo muestra todo, que tampoco lo oculta todo, sino que es generosa pero a la vez evita darte más de la cuenta. Esa luz es la luz para mí. Para mí la luz es fundamental porque es quizá una de las claves de mi foto. Entonces yo necesito una luz que sea más bien baja para que se realcen los volúmenes y también para conseguir una contraposición entre, por ejemplo, cuando hay la luz artificial junto con la natural. Esa mezcla a mí me atrae mucho y creo que quedan bien en la foto. Entonces me gusta la luz de la tarde. Me gusta mucho la luz de Cuba, pero inclusive también me gusta la luz, para mi fotografía, la luz de los días grises de Cuba. Me encanta. La luz de Cuba La luz de Cuba es difícil, es muy difícil. Es una luz, quizás de los sitios que he visitado en mi vida, para mí es de las luces más difíciles. Trabajar a mediodía en Cuba es muy osado, requiere de mucha valentía como fotógrafo y hay que tender, o yo tiendo, al menos yo tiendo a trabajar en horas, digamos, cercanas a los soles bajos. Bueno, la luz de Cuba. La luz de Cuba, la luz de Cuba. La luz de Cuba es muy complicada porque estamos cerca de Ecuador, entonces la luz, esta luz bonita que a mí me gusta, dura muy poco. Y yo por la mañana no madrugo, entonces dicen que la luz es bonita, pero yo no tengo datos, no tengo datos. Entonces la luz chula, la luz de la tarde, dura poco. Entonces yo estoy todo el día dejando pasar el tiempo o fotografiando interiores y luego empiezo como con un ataque frenético porque necesito abarcar todo lo que pueda en esas dos horas que tengo de la luz que a mí me parece más mágica. ¿Color o blanco y negro? En mi caso empecé con blanco y negro y luego pasé al color. Yo ahora hago color y no creo, aunque me encanta y admiro el blanco y negro, pero yo personalmente no creo que pudiese volver ahora a hacer blanco y negro porque es un lenguaje. Entonces yo ya tengo mi lenguaje y lo que yo hago es color. Color, color atenuado. Aunque hago blanco y negro, quiero optar también por hacer color también. Creo que yo veo color y lo puedo hacer. Estoy esperando a cerrar algunos trabajos que tengo pendientes para empezar a trabajar en el color, incursionar en el color. ¿Color? Color, azul y verde olivo me gustan mucho. Pues más que color, contraposición de colores. Me gusta poner tonos fríos y tonos cálidos. Eso es algo que creo que aporta mucho en una imagen y visualmente creo que mejora la foto. La contraposición tonos fríos y tonos cálidos. Color siempre, yo abandoné el blanco y negro, lo abandoné conscientemente, lo abandoné queriendo después de un tránsito de años. Y bueno, el color es el mundo en el que me muevo ahora. Respeto y admiro el blanco y negro, pero no quiero volver a él. Blanco y negro. Blanco y negro, me encanta el blanco y negro. Bien cuidado, bien revelado, bien positivado. Y sin duda lo sigo admirando. Yo lo he disfrutado en su momento, pero ahora mismo lo que hago es color. Blanco y negro es la expresión esencial para mí. O sea, es, digamos, la forma de expresión más concreta y casi desprovista de elementos que puedan hacerte perder el centro de atención. Es retador, es fascinante, pero yo no lo quiero volver a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!